Este fin de semana fue lanzado de manera oficial Cayani en Siguatanejo. Para esto, la líder Guadalupe Jaques, originaria de Tijuana y con experiencia en networker, explicó a grandes rasgos de qué se trata y los resultados que está dando en esta localidad. Guadalupe Jaques invita a todos los interesados en una nueva opción a que investiguen y vean la nueva oportunidad que existe en este tipo de negocio, donde aseguró los sueños pueden cumplirse. Claro que sí, es una oportunidad para miles de personas, es más, para toda la gente que quiera tener una calidad de vida, que quiera cumplir sueños, que sea personas de emprendimiento hoy en día, superarse, ganar buen dinero y también tener calidad de vida en su salud. Ante un centenar de personas, algunos de estos ya activos en Cayani, se dio a conocer el plan de trabajo que esta empresa fundada hace poco más de 10 años y que aseguran está avanzando con pasos agigantados. Muy, muy asertiva su pregunta, su servidora tiene 10 años de experiencia. Antes de entrar a Cayani, que es una empresa nutracéutica mundial, tenemos presentes 65 países, es una empresa privada, donde los dueños son dos familias billonarias, tienen cuatro empresas billonarias, una de petróleos, bienes raíces, agricultura y ganadería, y Cayani es la empresa que está consolidando, verdad, a miles de personas económicamente hablando, porque es una misión de poder ayudar a mucha gente a tener prosperidad, a tener abundancia. La oportunidad es para todos y Cayani viene a competir en el mercado con un producto con cualidades extraordinarias y que al igual que muchas empresas, hacen ganar ingresos muy por arriba de lo que se logra en un trabajo común y corriente. Para Ciguacostas informó Jorge de la Rosa.